En otro tema, agentes de la patrulla fronteriza mostraron su molestia debido a que por protocolo y órdenes superiores tuvieron que devolver un bebé de aproximadamente cinco semanas de nacido que fue abandonado por su progenitora. El reporte establece que el infante fue dejado a su suerte cerca del Monumento Nacional de Pitaya Dulce en la frontera de Arizona, en un sendero a unos 80 kilómetros de la frontera con México. De acuerdo a lo compartido por el agente Mike Jones, se detuvo a varios grupos de migrantes que cruzaron de forma irregular la frontera de los Estados Unidos. Se consultó a los ciudadanos si había alguien extraviado o venían otros grupos, pero la respuesta fue negativa. Mientras se patrullaba para descubrir a otras personas y siguiendo las huellas que fueron dejadas, se localizó un bulto junto a un árbol. A simple vista se notaba como una bolsa de basura o con ropa de camuflaje, por lo que las unidades motorizadas casi pasan por encima de ella, pero se inspeccionó para verificar si era droga abandonada. Y al revisarlo, los elementos se sorprendieron, pues encontraron a un bebé de aproximadamente cinco semanas de nacido. El infante estaba completamente envuelto dentro de la ropa, no lloraba y no presentaba lesiones. Treinta y ocho minutos después, se retornó con el grupo detenido y se preguntó dos veces de nuevo. Finalmente, tras el interrogatorio al grupo, una mujer levantó su mano y afirmó ser la madre del bebé. La mujer es guatemalteca. En la estación, el personal de salud contratado realizó una evaluación médica al niño y a la madre. Se constató que ambos están sanos. La guatemalteca fue interrogada y explicó que otra persona del grupo estaba cargando al bebé a solicitud de ella, pero no sabía nada de su hijo. Sin embargo, tal y como lo definen los protocolos migratorios, se tuvo que entregar al infante y procesar a ambos bajo las pautas del título 42, por lo que fueron expulsados a México a través del puerto de entrada de Lockville en Arizona.